Experienciar es una empresa donde creamos diferentes planes para trabajadores que trabajan solos en su casa o emprendedores. Hemos creado una comunidad alrededor de planes diferentes de motivación, aprendizaje, mini mentorings, masterminds, donde encontrarse, aprender y crecer y hacer al fin y al cabo que vivan de su talento. En Experienciar nos ocupamos de conectar a diferentes perfiles para que creen sinergias, es decir, que se complementen perfiles diferentes para que sus negocios vayan mucho mejor. Trabajando en casa como emprendedor muchas veces te sientes solo y no sabes ni a quién preguntar y cuando te surgen dudas no sabes a qué recurrir y llega un momento que estás tan, tan, tan formado en todo que lo único que necesitas es alguien con quien compartir inquietudes. Normalmente en España que no se emprende demasiado, ahora estamos empezando, pero hasta ahora no tanto, en el entorno del emprendedor normalmente no hay muchos más empresarios, con lo cual es muy necesario que este emprendedor para que tenga éxito su negocio se sienta motivado y de eso nos encargamos nosotros, de rodearle de emprendedores como él donde se sienta arropado, entendido y donde compartir información para hacer crecer su negocio.